45 años tiene María de los Ángeles Ordoñez Martínez, que nos llama de Aragón. Tengo dos hijos, 21 y 15 años, y en casa vivimos papá de 45 y mamá. El jovencito de 15 años estudia la vocacional y ayer que acudí a la firma de boleta, vi que de nueve materias lleva reprobadas cinco. Ya hablamos con él y dice que le da mucha flojera asistir a clases. ¿Qué podemos? ¿Cómo podemos ayudarlo? De nueve materias, la mayor parte reprobadas, no sirve para estudiar, pero no hay que perder la esperanza. En todo caso, hay que hablar con él con toda seriedad y meterlo de aprendiz a alguna actividad, porque no se le puede tolerar a que se quede en su casa, se levante tarde, se acueste también muy noche y tenga a su alcance teléfono y computadora y alimentos y cuanto hay. Entonces hay que hablar seriamente con él y decirle, bueno, pues no todos servimos en la vida para estudiar, pero qué te gustaría hacer, en qué actividad te gustaría desempeñarte para que ganes unos centavos y poco a poco vayas dominando ese territorio y poniendo tal vez más adelante un negocio propio. Y yo creo que lo entiende y él sabe, si se retira del estudio y se mete a aprender algo y logra, porque no todos nacimos efectivamente para culminar una carrera. Las deserciones son cosa de todos los días. Entonces hay que buscar por otro lado, a ver dónde. Sí, pero yo no haría a lo de ya, yo sí trataría de que siguiera estudiando. Toma en cuenta que a los 15 años está en plena adolescencia. La flojera, la actividad hormonal, la apatía, la crisis existencial. ¿Qué demonios hago yo aquí si no entiendo nada en la vocacional? Si hay algún problema de acné, de sobrepeso, falta de peso, qué sé yo, tantas cosas que en la adolescencia surgen. Yo primero me diría por ahí algunos aspectos, ¿no? Cómo anda su autoimagen, su autoestima, cómo se ve él en comparación con los compañeros. Por otro lado, si veo que está durmiendo demasiado o que hay algún otro indicador de tipo salud, lo llevo a un doctor. Y le digo, aquí la opción es, ¿te puedo meter a trabajar lo que Héctor plantea? Que es bueno porque es así una sacudida para los chavos. Muchas dicen que sí, pero la semana renuncian y quieren regresar a la escuela. O bien, vamos a ver qué se puede hacer, el año no está perdido, qué compromiso asumes, qué te hace falta, qué te gustaría. Ver si tiene alguna carencia, no de tipo económico, no de tipo académico. A lo mejor se le compara con el hermano, no sé. Yo le buscaría, agotaría las probabilidades, las posibilidades para hablar con él y tratar de descubrir que él le está bajando el ánimo para estudiar. Lo más probable es que no tenga las bases para llevar las matemáticas de la vocacional, que haya cursado una primaria mediocre, una secundaria más mediocre todavía. Y cuando llegan a la prepa no saben ni multiplicar. Y ya les piden cálculo. Sí, se le toman el laboranálisis geométrico. Entonces, pues tienen que, se frustran, pero sí, llegar a la vida y ver como gran logro hacerse empleado de McDonald's, pues no, es muy peligroso. Hay muchas escuelas de regularización ahora, han surgido por todos lados, que son muy buenas. Pero en el caso de vocacional, yo siempre recomiendo la Academia de Matemáticas, que tiene diferentes centros. Busquen apoyo, porque en vocacional, donde está el bloqueo para la mayor parte de los muchachos, es matemáticas. No se les olvide que de nueve materias tiene cinco reprobadas. 49 años, sigo a P. Escalera Coria, de Jardín Balbuena. De un tiempo para acá, soy partidario de que todos primero tengamos un oficio o un negocio. Saber vender y después, si acaso, una profesión. Porque ahorita los fregados son los ingenieros, licenciados y médicos. Están frustrados y desempleados. Y los que están triunfando son los oficiales y las quesadilleras, porque son maravillosos en lo que hacen. Doroteo Hernández, la señora que llamó tiene razón en una cosa. Si los ingenieros y licenciados están fracasados y desempleados, es porque no tienen las habilidades, bríos y aptitudes que necesita el puesto que buscan. Se la pasaron jugando en la escuela y ahora se hacen las víctimas. Soy ingeniero en transporte y estoy contento con mi desarrollo profesional. No hay mejor que prepararse para la vida, claro. Todo, acuérdense que yo les repetía que un maestro nos hacía la seña con los dedos índice y pulgar. Decía, todo conocimiento se transforma en... Dinero. Y ahora ha variado el perfil de carreras que se requiere en el mercado. Antes eran tres o cuatro, que eran médicos, licenciados, ingenieros, contadores. Se acabó, pero ahora hay multitud de carreras, pero en todos los ámbitos. Entonces, nutrición, cuestión agrícola, oceanografía, hidrología... Gerontología, casi no hay. Así es. En medicina hay muchos aspectos que están surgiendo. Entonces, simplemente hay que tener un poco más de criterio al elegir la carrera. Eso no tiene tampoco un rotundo no a quien no quiere estudiar y va a intentar. Conocemos autodidactos que han realizado hazañas verdaderas por su inventiva, por estar en el momento, en el sitio preciso. Uno de los hombres más ricos del mundo, se negó siempre a ir a la escuela. Aquel griego que llegó a tener una serie de barcos, la flota más importante para transportar petróleo. Aristóteles Onassis. No más. Un hombre de 53 años. Tengo un problema de alcoholismo desde hace años. He ido a grupos de AA, pero no he seguido todos los pasos. El otro día en la mañana, oí que mi hija, que tiene 21 años, estaba hablando con su novio y que le daba explicaciones a su novio, que por cierto, es muy celoso. Yo estaba alcoholizado y le dije a mi hija que ella no tenía por qué darle razones a su novio de lo que ella hacía. Le dije que si lo veía por aquí, lo iba a golpear. Después, empecé a romper cosas y me puse muy mal. Al otro día, mi esposa, que tiene 52 años, me dijo que se quiere divorciar. Llevamos 25 años de casados. Yo no me quiero divorciar. Ayúdenme a que me dé otra oportunidad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, para empezar, pues hacer lo que recomiendan de lo que te daña, abstinencia. Definitivamente, alejarte de un precipicio al que llegas y después te dejas caer gozoso porque te encanta el alcohol. Ahora, ya estás viendo las consecuencias en tu propia familia, amigo mío. Ya estás viendo que estás a punto hasta de perder a la compañera. Y a los 53 años todavía tienes mucho por delante. Entonces, el propósito es, nada de que es una enfermedad del alcoholismo, ¿eh? Por lo menos yo siempre he aducido eso. Nada de que eres un enfermo y que, pues como eres enfermo, pues encuentras el pretexto para seguir en tu enfermedad. No, enderezarte y tratar de evitar que tu hija sea, al final de cuentas, odiada por ti como lo manifiestas y que tu esposa también pretenda ya alejarse definitivamente porque contigo no se va a ningún lado. Eso es todo, entender la situación en que has caído, que es un hoyo y salir de ese agujero. Entender que le ha destrozado la vida a la hija porque se relaciona con un hombre que la regaña, que la somete, que le golpea su autoestima y su hija considera que hay que dar explicaciones en una demostración de neurosis como buena hija de alcohólico. Por otro lado, la frase me encanta, ayúdenme a que me dé otra oportunidad. Tente de sinvergüenza, señor, ¿cuál otra oportunidad? Hoy día se sigue alcoholizando, qué vida, qué infierno, terrible. Y la esposa se tardó, se tardó, malas noticias. Es el momento de que usted tome la decisión, no pida ayuda, vaya y busque ayuda en nuestros centros y no bajo la promesa de que ya estoy en doble A, no me dejes, vieja, volver a caer. No, 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 usted no necesita un susto. Yo creo que lo que bien puede hacer nuestro amigo es ayudar a su hija a quitarle esa imagen y que sea amiga y de confianza para guiarla porque nadie debe haber que le tenga más cariño que usted, ningún novio. Y reconquistar a la mujer y convencerla de que de aquí en adelante las cosas serán distintas. Es usted el que puede ayudar a su hija y a su esposa. Sí, pero tiene problemas de alcoholismo, pero también de furia incontrolable. También debe tratárselo por esos mismos sistemas. ¿Control de la ira? No, ya no, ya no, ya no, son 52 años con una codependencia brutal y no se quiere divorciar por codependiente porque ni siquiera es feliz. Tiene la vida resuelta, tiene quien le lave, quien le planche comida y la imagen de casado, pero no, no, es una codependencia. Sí, fíjate que dijo no me quiero divorciar, no dijo la quiero todavía. No, para nada, yo no me quiero divorciar, ayúdenme a que me dé otra oportunidad, ¿qué puedo hacer? Dejar de andar de borrachote, comprometerse con la vida, integrarse a un grupo de AA, buscar una forma digna de vivir. Ya estuvo y no le funcionó. Y hacer una alcancía de todo lo que se gasta en invitar a sus amigotes y en beber para que al final del año se dé el gran agasajo.